Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos varias cosas para comentar y analizar Regresamos de la noche amarilla, un espectáculo increíble Pronto tendrán el video, así que espérenlo Pero por ahora, hablemos de las noticias del club Arrancando que arrancando, con las últimas palabras del capitán Matías Oyola A toda la hinchada de Barcelona, después de la noche amarilla Mati, tus últimas palabras de campo para toda la hinchada de Barcelona Lo que te dieron Bueno, agradecerles, agradecerles Es la palabra que encierra todos estos años Un agradecimiento eterno hacia ellos Que me han brindado un cariño descomunal Por supuesto, un caso de cifra, todos los llevo en mi corazón Los voy a llevar siempre en mi corazón Hace 12 años como futbolista Hoy como ex futbolista, como hincha Pero siempre van a estar así En mi corazón Fue un digno espectáculo Una digna despedida para el capitán Matías Oyola El calor de la gente También Matías dando espectáculo No, no, simplemente increíble La gente lo quiere mucho La gente le demostró todo ese cariño Gritando su nombre Coreando a todo pulmón Y agradeciéndole por todo lo que hizo en Barcelona Sporting Club Matías Oyola Un ídolo del ídolo Que siempre quedará en nuestros corazones Incluso los capitanes de Barcelona También lo despidieron en redes sociales En primer lugar, Javier Burray Esto fue lo que publicó Una noche amarilla diferente Lo mejor en esta nueva etapa que comienza, amigo Gracias por recibirnos a mí y a mi familia Junto a la tuya de la mejor manera Desde el primer día Por hacerme entender lo que es el club Por tus valores y liderazgo Y por ese abrazo que jamás olvidaré Te quiero, enano Fueron las emotivas palabras de Javier Burray Que sí, que él entrega la banda de capitán Que lo abraza Fue un momento muy bonito Entre Javier Burray y Matías Oyola Y asimismo Damián Díaz Que bueno, que es un amigo muy cercano al Pony Esto fue lo que publicó el Kitu Muchos de mis mejores momentos Fue gracias a vos Y entender lo que era Barcelona también Gracias por todo, Mati También el abrazo sentido entre Damián Díaz El capitán actual de Barcelona El Kitu Y Matías Oyola Que bueno, que ya sabemos toda la trayectoria Y cuánto tiempo fue el capitán de Barcelona Luego va saliendo Se besa el escudo Agradece a la gente No, todo un crack No hay nada que decir Más que muchísimas gracias Y éxitos en todo lo que se vendrá Que estoy seguro que lo harás Increíble Bueno, Agustín Rodríguez fue el que nos dio el gol de la ventaja Para ganar al fin una noche amarilla Porque desde que llegó Bustos en el 2020 No hemos ganado noches amarillas La hemos perdido Las hemos empatado Pero al fin se rompió esa racha Pudimos ganar la noche amarilla Contra el Mushuk Runa Con gol de Agustín Rodríguez Dos goles en dos partidos Ay, ay, ay Lo que puede hacer este uruguayo Que de momento va dejando grandes sensaciones Y estas fueron las palabras Del hombre del gol en la noche amarilla Bien, por Agustín Rodríguez Que le tenemos bastante fe También él se nota que está muy comprometido con Barcelona Esperemos que nos pueda devolver toda esa esperanza Toda esa fe con goles Que sea un gran año Y le deseamos muchísimos éxitos A nuestro nuevo killer A nuestro nuevo goleador Agustín el Uruguayo Rodríguez Damián Elquito Díaz Pide perdón a la fanaticada Cuando sale en la noche amarilla Este fue el gesto de Damián Díaz Cuando lo nombran en la noche amarilla Cuando va saliendo pidiendo perdón Obviamente yo creo que pide perdón Por haber fallado el penal en la final Él está consciente Si bien es cierto no ha salido a hablar De momento quizás en algún futuro Lo salga a hacer Pero de momento no ha salido a hablar Es el capitán Es el referente Es un gran gesto que hace Damián Elquito Díaz Y ojalá que pueda tener un gran año El fútbol da revanchas Y Damián Díaz es un ídolo Eso jamás nos podremos olvidar Ojalá que este año sea de revanchas Y que de la mano de Damián Díaz Y de todos los futbolistas Podamos conseguir logros en este 2023 Vamos mi Barcelona Y Damián Díaz hace un gran gesto Pidiendo perdón a la fanaticada Por haber fallado ese penal en la final El mensaje de agradecimiento De Sergio El Kun Agüero La estrella invitada de la noche amarilla Un honor vestir la camiseta de Barcelona Y compartir la espectacular noche amarilla 2023 Gracias a todos por tanto cariño Y gracias Ecuador Sergio El Kun Agüero Que sin duda alguna fue un invitado Digámoslo diferente Que jugó apenas 18 minutos Pero que la gente lo aplaudió bastante La gente lo quería ver en el terreno de juego Luego se fue a streamear Dejando momentos muy icónicos Así que en general yo creo que fue un buen invitado Que dio espectáculo Las estrellas invitadas son para que den espectáculo No podemos pedir ese Kun Agüero Goleador histórico del Manchester City Ese Kun Agüero en su prime Viene a dar espectáculo Yo creo que lo dio Dio un gran espectáculo La gente está agradecida Y una nueva estrella invitada para el 2023 Queda en la historia Que Sergio El Kun Agüero Se puso la camiseta de Barcelona Sporting Club Este es el cronograma de Barcelona para esta semana Lunes entrenamiento Martes entrenamiento Miércoles entrenamiento Jueves entrenamiento Viernes entrenamiento Y sábado hay partido Por la Copa de Campeones Semifinal Deportivo Cuenca vs Barcelona Así que sí Este sábado volvemos a ver a Barcelona en acción Seguimos en la pretemporada Porque queda un poco todavía Para que arranque el campeonato oficial Y este día sábado tenemos un nuevo compromiso La semifinal de la Copa de Campeones Deportivo Cuenca vs Barcelona 19 horas A prepararnos de la mejor manera Porque tenemos que salir con todo Y dejar grandes sensaciones Que hasta ahora hemos ganado todos los amistosos Los tres en Estados Unidos La noche amarilla Y hay que seguir en esa racha El día de hoy el nuevo refuerzo de Barcelona Sporting Club Tuvo su primera práctica con el ídolo Francisco Fidriusewski Que si bien es cierto fue presentado en la noche amarilla Incluso por ahí tiene una foto con el Kun Agüero Ya posó con los colores de Barcelona Pero como recién llegaba Ese mismo sábado horas antes de la noche amarilla Llegó e inmediatamente fue presentado No ha tenido una práctica oficial Hasta el día de hoy Francisco Fidriusewski Ya tuvo su primera práctica Fue presentado de manera oficial Con el ídolo Y me parece un gran refuerzo El goleador del campeonato Está en Barcelona Y ojalá que la pueda romper Vamos con todo polaco A integrarse lo más pronto posible al equipo De una a captar la idea de Fabián Bustos Y adelante va a estar peleadísimo Jonathan Baumann Francisco Fidriusewski Y Agustín Rodríguez ¿Cuál crees tú que debe ser el delantero titular Para esta temporada? Y también nos anunciaron la salida de JJ Cifuente JJ Cifuente Que incluso ya fue presentado en el Aucas Es decir ¿Cómo quedó? Francisco Fidriusewski A Barcelona JJ Cifuente A la Aucas Ya de manera oficial Y 100% confirmado Así que pilas por ese lado Sin más nos despedimos mi gente Espero que les haya gustado el video Un enorme saludo Y un gran abrazo ¡Hasta luego!